de la celebración de la libertad de expresión. Se celebra hoy, día 7 de junio, de forma oficial, pero Miguel Márquez adelantó una comida el día de ayer con varios comunicadores y ahí dijo que Guanajuato necesita una ley para la protección de periodistas. Esto se encuentra en la congeladora enviado por el actual Congreso que encabeza Héctor Jaime Ramírez Barba. En este desayuno que se celebró en el Parque Guanajuato Bicentenario, Márquez reconoció que el periodismo abona a la democracia. Escuchemos. ...conectado a los partidos, y esto es importante, es importante que se entrega, ya está garantizada la constitución, el sexo constitucional de un plan, pero bueno, está en menos y se aterrice de manera más específica a lo que sucede en el Estado. Entonces, no, yo estoy convencido de la medida que proteja más de sus derechos y sus valores, y su profesión de periodistas, mucho más. Yo, y todo el apoyo que me están, ¿eh? Todo el apoyo que me están, ¿eh?